Ayer ahora vamos a ver un material realmente exclusivo de Canal 7, una entrevista que le ha realizado gente del canal, sobre un tema muy particular, la renuncia de Carlos Mujica a Bienestar Social, tras acusaciones de López Rega, escucharon bien, de López Rega hacia Mujica, la acusada de corrupto a Mujica López Rega. López Rega no tenía límites, como todos sabemos, y Mujica demuestra en este reportaje que puede rendir hasta el centavo la plata que le están reclamando, y además dice que será muy importante que esas casas las construyan los propios villeros. Pero López Rega no quiere saber nada con esto, un hombre que ya lo tenía jurado la vida a este Carlitos Mujica, y poco tiempo después va a ser asesinado por un comando de la AAA, como todos sabemos, dirigido por el propio López Rega. Vamos a ver entonces este reportaje realmente interesantísimo del archivo de Canal 7. Padre Carlos Mujica, hace algunos días nosotros hemos podido saber que usted renunció a una importante misión en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social. Quisiéramos hacer dos preguntas. ¿Cuál es la razón de esa renuncia? Y si esa renuncia significa apartarse del esquema de liberación nacional que lo había tenido como una de las personalidades que lo avalaban. Bueno, en primer lugar, yo renuncié, un poco haciéndome eco del sentir de mis compañeros villeros y de mis compañeros sacerdotes, porque ya no servía yo de puente entre las inquietudes de los villeros que quieren que sus problemas se solucionen a través de las empresas populares, que traerían dos soluciones muy importantes y sería un modo muy concreto de colaborar con el gobierno, del cual yo de ninguna manera me quiero desentender, porque quiero realmente el éxito de este gobierno, y sobre todo del inminente gobierno del General Perón, con el cual estoy dispuesto a colaborar de cualquier lugar que sea, porque sigo siendo peronista y además soy argentino y como dijo muy bien Perón ayer, en este momento todos tenemos que animar el hombro por la liberación nacional. Pero había este enfoque de las empresas populares de parte de los villeros que yo comparto primeramente, trae y soluciona dos problemas gravísimos. El primero, el más grave que hoy tiene el pueblo, que es el de falta de trabajo. Todos sabemos que la desocupación no solamente ha disminuido, sino que incluso ha aumentado, y eso tenemos que luchar para arreglarlo. Y en segundo lugar, que el hecho de que las mismas casas sean construidas por los villeros, con la colaboración técnica y financiera del gobierno del pueblo, es una forma concreta de economizar dinero, de eliminar intermediarios, contratistas, que a veces se llevan a la parte del león. De modo que simplemente por esa discrepancia de enfoque, con el enfoque de hacer casas sin la intervención de los villeros, yo presenté la renuncia. Pienso que por otra parte, señalar una discrepancia de ninguna manera significa siempre un enfrentamiento. Sino que pienso que al gobierno del pueblo no lo favorecen precisamente los que son así serviles, obsecuentes, sino aquellos que, bueno, que tratan de decir la verdad y hacer críticas partiendo de la autocrítica. Yo soy sacerdote de Jesucristo y tengo que ser testigo de la verdad. De modo que de ninguna manera renuncio a ocupar mi puesto en la lucha por la liberación nacional y sigo pensando, y además es evidente que el movimiento pedonista en ese movimiento a través del cual el pueblo hoy se van condenando hacia la liberación. ¿Un comentario en cuanto a una no rendición de cuentas? Bueno, sí, el ministro ha dicho que se me va a pedir cuenta del subsidio de 34 millones que se otorgó para las villas de retiro. Yo pienso que quizá él no ha tenido la información adecuada porque yo, y pienso que está muy bien que a cada funcionario hay que exigir la cuenta total del dinero que se le entrega porque es el dinero del pueblo. Digo que quizá él no ha sido bien informado porque yo hace un mes largo que he dado cuenta exhaustiva por 34 millones 900 mil pesos. Ayer estaba revisando yo las copias de la boleta que hice. Yo entregué hace ya un mes en el sexto piso del Ministerio de Estado Social en la oficina de contaduría. Por otra parte, usted recordará que lo comprado con ese dinero que fueron colchones, ropa, víveres, medicamentos fueron entregados a los representantes de las cinco villas de retiro barrios Güemes, YPF, Comunicaciones, La Priba y Saldías a vecinos de esas villas y a miembros de las comisiones y de la juventud peronista delante de todos los medios de difusión.